¡Hola, terrícolas! Bienvenidos a mi canal. Welcome to my channel. Yo soy Lucho González, I am Lucho González, y en el video de hoy les vengo a traer un nuevo episodio de... Bueno, un nuevo episodio, no sé por qué sigo diciendo un nuevo episodio, en realidad, el último episodio de Fruta Prohibida, ¿ok? De Prohibit Fruit. Les vengo a traer el último, el último de todos los episodios. Bueno, de obviamente Fruta Prohibida. Después, el lunes, arrancaremos ya con una nueva serie. Que va a ser Buscando Pareja en Hollywood. Así que sí, decidí que esa va a ser la serie que va a continuar. Así que el lunes no se pierdan dos nuevos episodios de... Bueno, los dos primeros episodios de Buscando Pareja en Hollywood, ¿ok? Bien. Ahora sí, vamos a arrancar con, bueno, con Fruta Prohibida, con el último episodio. En que, bueno, a ver en qué quedará. ¿Podré quedarme con el señor Davis? No podré. ¿Cuánto más me lo van a prohibir, la puta madre? Bueno, vamos a ver qué onda y veremos a ver cómo... ¿Qué tal? A ver cómo sucede esto, ¿ok? A ver. Bien. Fruta Prohibida, capítulo 15. Lo único que te podría salvar es un milagro. Yo creo que sí. Eh, yo creo que sí, pero no sé. Milagros, milagros. No sé dónde está... No, no sé dónde está, ¿eh? Así que, Milly, por favor, búsqueme a Milly que no... Que no sé, ¿eh? Así que, Milly, no sé. Búsqueme a Milagros porque la verdad que... Que no estaría llegando. Es milagro. Hola, Milagros. Así que, bueno. Ahora sí, entonces, sin más rodeos, sin más dilación y sin vueltas, comenzamos con el último capítulo. Capítulo 15. Kyle. Y hay muchas cosas que os quiero decir a ambos. Ay, Dios. Ahí va. Mire. Pido disculpas, me defiendo. Eh... Eh... No, me defiendo, obvio. Porque vos estás con la madre, o sea, ¿cuál es el problema? Ambos somos adultos consistentes. Y estamos intentando usar lo correcto al sincerarnos. Espero que lo pueda entender y... Espero que todos podamos encontrar alguna solución juntos. Yo me asumo a esto. Y me hago completamente responsable. A pesar de tener poca diferencia de edad. Yo tenía la posición de poder aquí. Vale, pero... Y también hay que decir que... Karina obtuvo todas sus notas honestamente. De ninguna manera la favoreció o le subí la nota. Sé que puede resultar difícil creerlo, pero... Es verdad. Hasta saqué un 9 en uno de mis seminarios. Es el único 9 que he sacado jamás. Sí. Desde que llegó él. Por favor, tomad un respiro los dos. No me dejan decir ni una sola palabra. Y os he dicho, hay muchas cosas que os quiero decir. Primero, sé que le han ofrecido otro trabajo, señor Davis. Yo soy el que le dio la recomendación. ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Me iba a despedir? Señor Davis, lo vi en frente de la casa de su abuela aquel día. Miré por la ventana. Estaba preocupado por lo rápido que Karina salió corriendo. ¿En serio? Pero, ¿por qué no dijo nada? Pues, después de eso, parecía que vosotros dos os alejasteis. Casi no los vi en la misma sala y tu madre dijo que dejasteis de veros. Así que no estaba seguro que estaba pasando. Y no quería suponer nada. Ni hacer ninguna acusación. Pero dicho esto, sí me tomé el tiempo para... Pero dicho esto, sí me tomé el tiempo para escribir la recomendación a la otra universidad. Por las dudas, me parecía la mejor decisión para todos los involucrados. ¿Nos está enfadando o mi madre lo sabe? Eh, ¿mi madre lo sabe? Le pregunto. ¿Mi madre lo sabe? No lo sabe. Te incumbe a ti decírselo. Dado que técnicamente no estabais rompiendo ninguna regla de la universidad. No tengo ninguna parcialidad legal. Pero tengo que decir lo que siento. Ojalá los dos hubierais pensado mejor sobre cómo esto podría afectar la reputación de la universidad. Lo sentimos. Es la razón principal por la que nos estamos sincerando. No queremos dañar a nadie con nuestras acciones. De acuerdo. Espere. ¿Así que no está en contra de las reglas salir... Eh, salir con una alumna? No puedes salir con una de tus alumnas. Así que tendremos un profesor interino que enseñará la clase de Karina en esta última semana. Pero de lo contrario no. Sobra decir que no eres el primero. Bueno, entonces... Yo diría que el director no puede salir con la madre de una alumna. ¿No? O sea, vamos a ser justos. Dios mío. Nos preocupamos por nada. Yo no diría esto. Lo mismo me gustaría guardar silencio. Los profesores que intiman con alumnos serían un cotilleo jugoso si se estresasen entre... Si se estresasen... Ah, perdón. Otra vez. Los profesores que intiman con alumnos serían un cotilleo jugoso si se enterasen los medios. Otra razón por la que recomendé el traslado del señor Davis. Yo... Yo no sé qué decir. Solo que... Lo siento mucho por cualquier problema que hayamos causado. Me sumo al pedido de disculpas. No teníamos intención de que algo así ocurriera. Y le agradecemos por ser tan comprensivo. ¿Gestionar una universidad tan grande como esta? Estás preparado para todo. Supongo que es la verdad. ¿Lo mismo me voy a graduar con mejores calificaciones? Por supuesto, Karina. Y hablando de ello... Creo que tenemos que llegar a la cena con tu madre. Pasemos primero por mi casa si me cambio. Bueno, como es el último día... Ah, me olvidé de decirles. Entonces, ayer... Me fui... Vieron que hoy no ganaba más diamantes. No ganaba... Bueno, me fui... A ver este los... ¿Cómo se dice? A chusmear los... Los logros. A ver si les puedo mostrar. Me fui a chusmear acá. No, acá no. Acá. Me fui a chusmear acá. ¿Vien? A donde dice logros. Y bueno, y acá... Fui juntando. ¿Vieron? O sea, nunca había pasado por acá. Entonces, bueno. Fui juntando todos. Después junté acá en álbumes. Bueno, y eran todas las recompensas que... ¿Ven? Por ejemplo, acá me faltan. Entonces, bueno. Son algunos. Y bueno, cada vez que voy teniendo logros... Me dan diamantes. Entonces, eso era lo bueno. Eso les quería mostrar nada más. Bien. A ver. Entonces, como es el último capítulo... Me voy a poner... ¡Opa! Bueno. No, 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 no. Me voy a poner uno de diez. O sea... Soy... Me gusta compartir, pero no tanto. Soy tacaño también. Así que, entre este negro... Y este, que son los más baratos, prefiero este. Ahí está. Que alguien me pinche. Creo que estoy soñando. En serio, estás muy mona en este atuendo, Karina. Ay, ¿qué dices? Venga, salgamos. Me ha bronca que le esté siempre igual, pero bueno. Ahí está mi pequeña sobresaliente. Estoy tan orgullosa de ti, cariño. Gracias, mamá. ¿Y tú? Es maravilloso verte de nuevo. Usted también. Sé que estaba un poco desaparecido en combate últimamente. Y de nuevo lo siento por haber dejado la casa de la abuela de Karina tan pronto. No te preocupes. Pronto armaremos algo de nuevo. Oye, mamá. Te tengo que decir algo. Y me gustaría decírtelo antes de que venga el decano Simmons. Oh. Suéltalo. Entra suavemente. Eh... Lo suelto, va. ¿Por qué no? El señor Davis es... Fue mi profesor de química. No era un alumno. ¿Mamá? ¿No vas a decir nada? No, sí está re feliz. ¿El decano sabe de esto? Lo sabe. Ya lo intuía. Pero nos sinceramos esta mañana. Y para que sepas, el señor Davis está cambiando en la universidad. Lo último que queremos es causarle daño a él a una universidad. Uf. Me alegro tanto de que me lo hayas dicho finalmente. Espera. ¿Qué? No me digas que tú también lo sabías. Claro que sí. Conozco a mi hija. ¿De repente saliendo con alguien nuevo? Te investigué. ¿Y no me has dicho nada? Sabía que lo ibas a mantener en secreto. Quería que me lo dijeras cuando tú lo sintieras oportuno. Claramente no estaba lista antes. ¡Guau! De repente me siento muy ridículo. Parece que todos lo sabían excepto nosotros. Karina, yo confío en ti implícitamente. Siempre has tomado las decisiones correctas. Tenías que haberme lo dicho, gracias. No, igual tenías que haberme lo dicho. Mamá, siempre hace lo mismo. Hubiera sido bueno si me hubieras dicho que lo sabías. Puede ser que siempre lo haga. Pero eres la persona que eres hoy por eso. Te he enseñado a ser independiente y tú misma. Pues, hoy no ha salido que como yo pensaba. Ya lo creo. Me asusté por nada. Si yo fuera vosotros, lo mantendría secreto. Pero vosotros dos, se os da bien de esto, ¿verdad? Obvio, por supuesto, somos los mejores. Mamá. Ahora, pidamos un poco de champagne para celebrar lo lista que es mi niña. Las cosas pueden salir tan bien. Ah, ¿las cosas pueden salir tan bien? ¿Realmente todo puede funcionar para nosotros? Yo creo que sí. Por lo menos parece que sí. Tengo la sensación como si hubiéramos parido hoy. ¿Parido o bueno? Definitivamente necesito una copa de champagne. ¿Los dos la necesitamos, señor Davis? Ah, sí, lo del señor Davis. Creo que es buen momento para que empieces a llamarme Kyle. Es verdad. Al día siguiente. No puedo creer, me da mucha bronca gastar 10 diamantes solo para lucir el vestido, el look o el outfit, como quieran llamarle, 5 minutos. Nada más. Después me lo sacan. Wow, tienes razón. Leí el manual y técnicamente no estaba en contra de las reglas. Pero ya que es tu profesor, planteé algunas cuestiones. Lo sé. El decano habló con nosotros sobre esto durante la cena. Él pudo haber pedido su trabajo si se enteraban algunas personas. Tengo la suerte de que el decano pudo trasladarlo. Tienes la suerte de que el decano esté saliendo con tu madre. ¿Verdad? Es una situación muy compleja. Pero me alegro de que... Ah. Pero me alegro de que hayan podido arreglarla. Yo también. Tengo la sensación como si me hubieran sacado un peso enorme de mis hombros. Te lo creo. He tenido un semestre largo. ¿Veamos una comedia romántica? Vale. O ve abajo. Necesito ir al baño. Me parece bien. Devin. ¿Qué puede querer él? ¿Debería fijarme? No. I'm sorry. Tal vez quería... Ah. Tal vez quiere pedir disculpas. Tal vez quiere armar más lío. De todas formas. Ya he escuchado lo suficiente de Devin. Le deseo mucha suerte, pero... No hay nada más que podamos decir el uno o el otro. ¿Y dónde queda Devin entonces en todo esto? ¿Se va al país? Cinco meses más tarde. Puedes hacerlo. Es solo un pequeño discurso. Diez minutos y ya está. Ah. Callo. Tu madre ha traído una bocina de niebla. Quería advertirte ahora. ¿Qué mierda es una bocina de niebla? Disculpen que el burro Lucho González va a googlear, ¿eh? Ahí va. Banque en un toque. A ver. Bocina de niebla. Una bocina... Ah, la bocinita esa. Ah, esa que hace... Ah, que se usa para los... Para los... En los cumpleaños o esas cosas. Sí, sí, sí. No, yo creí que era tipo como un claxon, pero dije no. No debe ser eso. Bueno. Ay, Dios, estás bromeando. No. Estoy bastante seguro de que la va a usar antes y después de tu discurso. ¿Crees que la puedes convencer de que la use una sola vez? Haré lo posible. Así que, ¿cuán loca estás? Estoy súper loca. Vas a estar genial. Tu discurso es inspirador, gracioso y divertido. A todos les va a encantar. Eso espero. Yo lo sé. Ahora ve y deja a los alunadados. Te lo has ganado. No lo podría haber hecho sin ti, señor Davis. Amo cuando me dices, señor Davis. Te amo. Yo también te amo. Fin. Perfecto. No, aquí hay marretes. Acá, en el último episodio, deberían darme cinco, por lo menos. Porque, bueno, es el final, es el último episodio. Bueno, te amo cinco. No, no, no. No valoran nada, ¿eh? Ay. Bueno, ahí los odio. En esto. Mierda, se me cayó. Bueno, el teléfono. Bueno. Muy bien. Ya hemos... Miren las que completé, ¿eh? Miren mi trabajo. Miren mi trabajo. Completé. Querida Mona. Completé. Con amor, Mona. Y ahora completé. Fruta por mi vida. ¿Ok? Bueno. El lunes abrimos un nuevo libro. Aquí, solamente por Lucho González YouTube. Y arrancan nuevamente los dos episodios, ¿eh? Vamos a ir de dos en dos. Así que van a ser pares de vuelta nuevamente. Así que... Sí, sí, sí. Así que no se pueden perder el lunes porque el lunes va a estar tremendo. Va a estar tremendo lo que se viene. Así que no se lo pueden perder. Se los pido. Please. ¿Eh? Please, please, please. Se los pido por favor. Así que de verdad, ¿eh? No se lo pueden perder. Bueno, chicos y chicas. Chicas y chicos. Chicos y chicas. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like en los comentarios y en el video. Comenten, para bien o para mal. Porque yo siempre voy a estar leyendo sus comentarios y respondiéndolos. No olviden también activar la... No, no. No olviden también suscribirse a mi canal. No. Primero compartan. Compartan el video por todas sus redes sociales. Mediante Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok y bueno, lo que sea que fuera. Así que por favor, compartan el video. También no olviden, suscríbanse a mi canal, por favor. Si quieren reírse hasta romperse las tripas, el hígado, los pulmones, no sé. Todos los órganos. Si quieren romperse todos los órganos y todos los miembros, por favor. Suscríbanse a Lucho González que es completamente gratuito y sin interés. Y no olviden activar la campanilla. Así no se pierden cada vez que Lucho González sube nuevo capítulo y a su... Bueno, nuevo capítulo o nuevo video a su canal de YouTube. ¿Ok? Bueno, nos vemos en unas horitas nada más con un tiempo para amar, ¿eh? Bueno, yo digo en unas horitas porque yo voy a grabar en unas horitas. Pero el video seguramente se suba mañana sábado. Yo quizás lo suba a las seis. No, a las... No, antes quizás lo subo a la una a la tarde, cinco a la tarde, ocho a la noche. Bueno, la verdad que no tengo ni idea. Pero también depende a la hora que sean sus países, ¿no? Si tienen más horas que en el mío o si tienen menos horas que en el mío. ¿Ok? O sea, me quiero explicar con que si ustedes están adelantados a mi hora. O si están atrasados a mi horario. Eso. ¿Ok? Nada. Así que... Bueno, nada, chicos. Gracias por estar ahí del otro lado. Y nos vemos en un tiempo para amar, ¿eh? A ver con Nicole. La envidiosa. Con Darcy. A ver... Ay, qué novela, ¿eh? Que si me quedo con Darcy. Que si no lo llevo al presente. Que si lo dejo acá en el pasado. Bueno, no sé. Así que, bueno. Que si no traigo el presente. Que si lo dejo al pasado. Bueno, no sé. Así que, bueno. Nada, chicos y chicas. Será... Hasta luego. Pero mientras les voy a decir... Buen fin de semana.